Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante que hay en la Torá. Se llama Ayabat Avedah. Devolver a la otra persona lo que ha perdido. Se extravió tal cosa, devolvérsela. ¿Si uno lo vio o no lo vio? Si uno encuentra algo, tiene que devolverlo. Sí, pero si no sabe de quién es de la Torá. Tráguemará trata todo este tema y el libro, por excelencia, de Alajot Nuestras, Shul Hanaru, escribe a Alajot que hay cómo hacer para devolver y que no tengo que devolver. Ejemplo, plata que encuentro no tengo que devolver. Es mía. No, pero yo veo que se le cayó. Veo que se cayó es otra cosa. Ah, eso hay que devolver. Eso sí. Y si no veo que se cayó, pero usted encuentra este cuaderno y dice Isaac Rubén Yacar. Es suyo. Entonces tiene que buscar la persona. Y si este también, no dice Isaac Rubén Yacar, pero es amarillo así, y lo encuentra acá en el kniss tirado, tiene que venir por un cartel. Es decir, encontré un objeto, encontré un cuaderno. Y yo me voy a decirle, señor, ¿el cuaderno era amarillo? Sí. Bueno, es mío. Encontró un anillo de oro, como yo encontré hace un año. Acá, un casamiento terminó, vino una señora, me dijo, Rau, acá encontré un anillo de oro. Entonces, muy bien, llamé a los padres de los novios y de la novia, le dice, encontramos un objeto. Le dije, no dije lo que. Encontramos un objeto. Dice, sí, Rau, hay una señora que me dijo, perdió un anillo. Me dije, ya está. Es de ella, lo perdió acá en el kniss, que lo venga a buscar. Yo acá encontré el celular y pregunté de quién era, me dijo mío y te pregunté qué marca. Cuando me dijo, ¿qué marca? Igual, no hay que decir, se le encontró un objeto, se le planteó. Y la persona tiene que decir, ¿qué clase de objeto? Sí, maní. Tiene que darme señales. Plata no tiene señal. Pero escuchen, usted, ahora, con un proyecto, hace cinco minutos, vino un chico de la Ishiba y me dijo, Rau, encontré mucha plata en la escalera. O sea, hace una semana, de la Ishiba. Entonces, yo le contesté, le pregunté, ¿a qué hora? A qué hora? Me dijo, 15.50. Dije, mirá, 15.50, si vos me estás diciendo mucha plata, hay comerciantes que vienen a decir minjá, todos los días, 15.30. Terminó la tefilá, 15.50, se le cayó del bolsillo a un comerciante la plata. Si los chicos le llevan, no traen plata. Seguramente es de un comerciante. Seguramente es de un comerciante. En la escalera, puso la mano al bolsillo, sacó el celular, con el que se le cayó. No hay duda, no tengo duda que debe ser de alguna razón. Le dije que siga poniendo, que todos los días anuncie el minjá, se ha encontrado dinero. Que todos los días lo diga, acá está Román, acá está Kipú. ¿Sabe que puede? Bueno, no sabe que se le perdió, ni se dio cuentas, ni sabe cuántas plantas hay. Puede ser, puede ser también. ¿Y cómo se puede? Puede ser, pero bueno, si viene uno y dice, sí, a mí se me cayó, yo tengo que decir el monto. ¿Y cómo va a ser? Dice, ah, muchas veces se cae el monto. Bueno, pero si no, yo no puedo. ¿Cómo es la billetera? No, 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 plata suelta. Si no me dice el monto, yo no se lo puedo dar. ¿Y qué se hace? Ahora, vamos a hilar finito. Si me dice, son pesos, eran dólares. Si me dice, son dólares, pero no me acuerdo cuánto. ¿Qué pasa si me dice, son dólares y no me acuerdo cuánto? Es una mentira. Es una mentira. Si eran pesos, es mentira. No, eran dólares. Me dice, pero no me acuerdo cuánto, yo creo que hay que devolvérselos. ¿Sabe por qué? Porque es una señal, me está diciendo dólares. Pero todo lo que yo devuelvo esa plata, escuchen mirar acá, todo lo que yo devuelvo esa plata, se llama Lifnimi y Yurata Din. Y hay un problema, todavía tengo que ver. Que es más que mí. No, es más, más, más. Que si aparece la persona y lo devuelve, creo que yo le tengo que pagar a ese chico ahora la plata, porque el que encuentra plata es de él. La plata no tiene ni nombre. La plata es de él. Creo que si puede entrar la plata de él. No, yo creo que aquí, que se quede con un dinero, que sabe que hay otra persona, en un lugar, en la persona. ¿Para qué se estudia todo? No, usted no entendió. Usted encuentra plata acá, en el Quimis. En el Quimis, sí. ¿De quién? ¿Es suya? No. No, espera, espera. ¿Qué dice la Lajá? ¿Qué dice la Lajá? El que encuentra dinero en un lugar, el dinero no tiene nombre. Un minuto, un minuto. Esperen, 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 pregunta. ¿Qué sucede acá? ¿A la puerta del Quimis encontró dinero? El mío. ¿De quién es el que lo encuentra? La puerta, sí. La puerta para adentro. La puerta para adentro. ¿Por qué es de la persona? Le voy a explicar por qué. Acá entra mucha gente que no es ni ni para el Imb. Entra mucha gente, entra gente de todo. Gente que entra al baño. Gentiles. Sí, proveedores, todos. De todos entran. Claro. ¿Y si hay un recibo con nombre de presidenciales? ¿Qué pasa con él? No, yo no hay duda, yo lo devolverlo todo. ¿Qué pasa con el taxista que encuentra mucha plata que es para pagar una... extrañar de pagar un departamento o un patrimonio? ¿De acuerdo? Sí. Tienen que devolverlo. ¿Porque sabe de quién es? ¿Cómo sabe? Tienen que buscarlo. Voy al... directamente al kit de la cuestión. ¿Cuál es el gobierno de un güey en mí? ¿Eh? ¿Cuál es el gobierno de un güey en mí? El gobierno de un judío hace el bien. Perfecto. Y la ética. Bueno, a eso me refiero. La ética y el deber de un güey en mí. ¿Sabe qué pasa? Yo le voy a explicar algo. No, no, no es plata. No, no, no es plata. No, escuche, escuche, escuche. En plata, cuando uno encuentra plata, es de él. Esta es ética. Es ética. Ética y moral, no devolverla. ¿Qué cosa? Porque si no se está perjudicando a eso, ¿verdad? Ética y moral, no devolverla. ¿Por qué Toti me mira así? ¿Qué te crees? No, no. Te voy a explicar. A ver, yo lo digo. Ética y moral, no devolverla. Porque yo al devolverla y la persona se entusiasma y dice cosas que no son, le estoy haciendo que él robe. Otra vez, yo encontré plata. Viene uno y escuchó, no vio, no sé cómo. Sabe que encontré 100 pesos, que encontré 200 dólares, que encontré 200 dólares. Al devolvérsela yo a él, y él no es el verdadero, un minutito, yo lo estoy haciendo tropezar, porque la dejada dice, dejátela vos. Dejátela vos. ¿Por qué dejártela vos? Eso es ética y moral dejársela a uno, y no dársela al otro. Y verlo, te intento, y yo delante de un chico, lo juega a su tropiezo. Al poner la persona, al poner la persona, el cartel, encontré plata y hace que la gente venga y me diga, entusiasme a la gente a pensar, a inducirlo, a venir a buscar lo que no es de él. A la mentira. Muy bien. Si estaríamos en el mundo verdadero, que tendría que ser así, no habría problema. Pero, dice la Torah, existe la persona que va a venir a mentir por esa plata. Ah, ¿y si se logra? ¿Eh? ¿Y si se logra? ¿Se logra? No, otra vez. Miren la que por ahí dice, haré lo yelo. ¿Qué yelo? ¿De él? ¿Qué tiene que donar? Nada, esto no es plata de donación. Es mía. ¿Qué hago con eso? Me voy a comer a McDonald's. No, no hay que hacer, sí. Es mío, es mío. Ahora, si usted quiere devolverlo, sí, pero usted no puede venir a apuntar al rabino. Si el rabino le tiene que decir, es suyo, usted quiere devolverlo con la cabota. Pero el rabino no puede decirle, vaya y devuélvalo. El rabino que tiene que decir, es suyo, usted quiere devolverlo, ganó el oramá. Uno tiene que devolverlo, pero el rabino tiene que decirle a la jaja. Yo cuando llega, pensás, le digo a la gente la jaja. Le digo la jaja. Ahí está, muy bien, está en el derecho de uno. Yo le digo la jaja, pero nada, esto es muy simple. Yo tengo que decirle lo que dice la jaja. ¿Usted quiere ahora hacer más grave la jaja? Haga lo que usted quiera, perfecto, lo felicito. Pero yo no puedo decirle más que la ley. No. Después, usted quiere aumentar y ser mejor, con la cabota, lo felicito. Claro, yo, en lo posible haría eso. Y si me lo creo, tengo que dejar más, ¿ser de ellos es una cantidad grande? Si usted encuentra plata, lo que sea, encuentra cien, saca diez. Encuentra mil, saca cien. Encuentra diez mil, saca mil. Y siempre que encuentre plata, diga, ojalá que la persona que lo perdió no lo necesite. Porque hará, no, usted quiere darse acá su libro en el río, obligación ninguna. A nosotros nos pasó lo que estábamos con Mónica Setón yendo a buscar donaciones para una actividad en el colegio. Estábamos caminando por Avellaneda y volaban billetes. No sé de dónde, o empezábamos con el pía para llevarlo. Porque mirábamos y no sabía de dónde era. En ese entonces, los chicos míos que venían al colegio eran 300 pesos, era un montón de plata. Le dije a Mónica, lo ponemos para la donación, y puse en el coso, dispuse, matanada y volvió a la fe, 300 pesos para actividad en el colegio. ¿Cómo uno se puede quedar? ¿Cómo pesa? ¿Cómo queda la mellama de la persona que encuentra ese dinero y se lo queda? ¿Y si lo lo esperó? ¡Cien por ciento bien! ¿Qué pasa? ¿Tienes derecho? Sí, no. Obviamente que yo voy a esperar a alguien, si aparece, voy a avisarte. Y si no aparece el dinero que me dio. Otra vez, no me he entendido. Si yo pongo el cartel del dinero, estoy haciendo tropezar a uno. ¿Qué hago tropezar a uno? Porque va a venir uno que no es correctamente el dueño y se lo va a llevar. Por culpa mía. No, no. Eso es cuando tienes imán, cuando hay algo que tiene señal. No tiene ninguna señal, la plata no tiene señal, la plata va y viene. Ese es el problema. La que me habla siempre habla dinero, porque dinero no tiene nombre. Lo demás, todo puede tener una marquita. Ahora, si la plata tenía nudos, es una cosa. Claro, o sea, yo tengo que evitar que alguien que va a hablar mal, yo tengo que pensar por una persona que hace mal. Sí, señor, así piensa la vaca, así piensa la vaca, así piensa la vaca. No, veamos si estáis mixta. El anteocheo lo pongo a un propicio. Entonces, tiene la palabra. Diga algo. ¿Qué pasa que los que mienten y dicen que le robaron a la caja de seguridad no tenía nada y le robaron 10.000 dólares? No, mentira. Entonces, esa plata no sirve para nada. Yo lo haría a propósito. Todo el que quema el coche para el seguro, todo el barbiná, todo eso es contra la caja 100%. No se gana nada de todas esas pérdidas. Yo lo haría a propósito, el que obra mal, que se tropiece. No, no, no. Para capitarte, ser mal. Bueno, ahí. A ver, creo que anda ahí. ¿Puedo, puedo, puedo empezar, yo? ¿Yo puedo? No, esta es la primera vez que no empecé. A votar. ¿Qué sucedió? Un yehudí llegó a una casa para robar. Llevó una sierra, una sierra eléctrica silenciosa. Que esa sierra nada más vale 4.000 dólares. Cierra silencio, su... Minutos, rompe la puerta, las recas y entra. ¿Quién distinguió eso? El vecino. Llamó al 911. Enseguida vino la policía, tomaron al ladrón y lo metieron preso. Ahora, primero se escapó y después lo agarraron. ¿Qué quedó ahora? Quedó ahí la sierra de 4.000 dólares. El que robó a un ladrón. Masur, Hashmarín, mis varay, una tijera especial. ¿Hay misvah de Ayabat Avedá al ladrón? ¿Hay misvah de devolverle al ladrón la sierra de él? Ahora está, la sierra acá y la otra acá. Señores, afí, diganlo. La herramienta no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? Para mí la plata... Ah, ¿ustedes estaban en el tema anterior? Bueno, yo sigo con el anterior, porque quedé con el conbronca, por eso. No, bronca no hay que tener, hay que hablar. No, yo creo que... La plata hay que devolverla siempre. Para mí hay que devolverla. Pero, fíjense lo que yo dije. Sí, yo lo pensé muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo le estoy devolviendo a alguien que no es? No, él no tiene que dar pauta. No, dar pauta, dar pauta. Son dólares. Son dólares. Son dólares. Son dólares. Son horas. Bueno, me dijeron que es donde. Él no puede dar prensa. No se le da la mano. Hay misión que va a indicar dónde se fue él o no. No, no, no. Que diporra. La Gemara dice, la Gemara dice que la persona que pierde plata, en el momento que pierde la plata, enseguida, hace Yehush. ¿Qué es Yehush? dice esto ya está escucha, escucha, escucha no, no, escucha, escucha ¿cómo no? no, la persona pierde siempre tenía siempre eso en el bolsillo de repente no los tiene muy la vida mira no los tiene los 100 pesos dice la persona que dice los perdí, chao hebreo dice ra ¿qué es? se fue ahora ¿qué significa se fue? ¿qué significa cuando rasca, pará, se fue? ¿qué está diciendo el hombre? no, está diciendo otra cosa está diciendo otra cosa está diciendo así la Gemara entiende y la Nacá dice así yo tomo 100 pesos y lo pongo ahora acá en la calle y digo, el que lo levanta primero que sea de él ¿puedo hacer eso? pero eso no es perderlo no, no, no yo levanto y digo el que lo levanta primero es de él dejarlo de voluntad está a voluntad un minutito ¿está bien? el que lo levanta es un ladrón no, no no encontró no, no lo encontró yo lo he estado dejando ¿está bien? estamos acá estamos de acuerdo estamos en la calle se me cae plata en cualquier lugar ahora en la calle en cualquier lugar ¿qué sucede? cuando yo se me cae mi cabeza ¿qué dice? lo perdí es lo mismo que si dice lo dejé ya está y se llevo ya está esto no ¿cómo lo voy a recuperar plata? ¿lo voy a recuperar plata? ya entonces al dejarlo en libertad el que lo levanta es él ese es el concepto de la Gemara ese es el concepto de Chucanaluca es la ley judaica y el que lo encuentra es él ahora ¿qué pasa? ustedes entienden muy bien y yo también lo entiendo lo que ustedes dicen un segundo estamos dentro de un quiz estamos dentro de un salón que se hizo una obra de teatro en el salón de la AMIA de los chicos somos todos nosotros que se le cayó plata tiene que ser uno de nosotros entonces la persona que no venga apuntando nunca rame esa pregunta vaya él solo y diga ¿quién perdió plata? y le devuelve su sadique ¿y pero cualquiera puede decir? por el rato le puede decir anda a devolverla porque la plata es tuya la plata no tiene nombre porque la persona dijo se le cayó el bolsillo uuuh ya listo ¿qué es listo? porque no sabe si la perdió recién en el AMIA o si la perdió en el subte cuando estaba leyendo ¿qué sé? no pude preguntar tampoco de quién es porque está insistiendo la mentira ¿qué hacemos con los 4.000 dólares de la sierra electrónica? hay que devolverla no, 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 no no, no, no hay que devolverla él es delincuente y no se puede apropiar dice él es delincuente y no se puede apropiar porque es una persona ¿y qué tiene que ver? no, no sabemos yo la voy a donar hay que dar el ejemplo no puede donar porque no es dueño pero el delincuente es delincuente dice así al ladrón no hay que devolverse todo el tiempo todo el tiempo que sigue siendo delincuente porque lo estoy ayudando a hacer el mal pero después cuando se reenunca dice en el Sefer se le puede robar al ladrón las herramientas que él usa para robar claro si cuando él cumple la pena dice mutar acá dice en este libro mutar de robarle al ladrón las herramientas que usa para robar y si él tiene una sierra un cuchillo y con esto sale a robar y yo ahora él lo dejó un minuto del bolso que entró agarro el bolso lo escondo ¿qué hago con ese bolso ese? lo guardo lo guardo en un lugar hasta que este hombre empiece a venir acá dice mutar porque puede ser acá dice en este libro es un shoot a la foqueta no lo guardo hasta que haga este shoot me guardo y me voy a tocar ahora viene la guimbala y dice la guimbala dice de otra forma la guimbala no dice así el concepto de ustedes el concepto de ustedes es contra la guimbala porque ustedes tienen el reflán argentino que es totalmente diferente a la guimbala el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón eso contradice contradice 100% al alajar eso el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón no es judío eso es ladrón el que le roba al ladrón es ladrón claro puede estar apropiarse del ladrón ¿se puede robar al ladrón? no lo dije es robar igual acá el señor no es que corresponda a los judíos no lo que lea dice así vamos 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 de a poco rabuna la guimbala dice Masejetverajotafé rabuna taquifulealvameatinehamre a rabuna tenía él vendía vino una guimbala muy famosa vendía vino que sucedió un día al otro dice se va a levantar a vender los vinos saca la damahuana para venderle a este 5 litros y está avinagrado otro barril avinagrado 400 barriles de vino que tenía todos avinagrados es un castigo entonces rab ya está un vino que valía 100 ahora vale 10 nada no vale nada vale 10 como vinagre vinagre el rabo se sentó con el teylim a ver la guimbala y estaba triste se le fue una parnazada muy grande toda la cosecha todo lo que hizo el mes tenía entraron los jajamim para consolarlo le pregunté le dijeron jajam brauguna ¿por qué no piensa usted que hizo mal? que hizo para merecer esto dijo ¿por qué usted no hace una introspección un análisis y un balance de su vida? ¿por qué fue castigado y qué tiene que corregir ahora? así los jajamim le dijeron hasta rabuna rabuna lo mínimo que hacía era resucitar un muerto y los que entraron también los jajamim muertos pero la persona en el momento uno mismo es el mismo y está con el dolor del vino y dice yo hice algo el rabo contestó a estos rabanines yo soy sospechoso en los ojos de ustedes yo soy sospechoso que hice todo mal que me pasó estas cosas ¿cómo? yo me levanto voy aquí yo soy sospechoso los rabanines no tuvieron miedo de contestarle esa pregunta y le respondieron entonces ¿qué sospechas de Dios? nada está durando si te pasó no pasa por algo no pasa porque sí no hay casualidad no era nada ¿y qué sospechas de Dios que hace una justicia sin ser justo? eso así he contestado no le contestaron a él él dijo que yo soy sospechoso los rabanines lo atacaron ¿pero qué palabra? ¿a mí es Hashid escucha veriju? acaso sospechoso que va a ser Dina pero Dina una justicia sin ser justo señor pincheó la goma es justo le merecía eso perdió el avión es justo todo lo que nos pasa es justo todo es Dachem seguro ¿por qué? ¿por qué? porque lo hice yo me está dando y Barujayén ¿qué es esto? seguro que es culpable ¿y qué? soy culpable y soy culpable y Barujayén es esto me llamó la señora una señora que tiene esta semana tiene sus cosas Barujayén de un lado una alegría muy grande es normal no sabe no sabe no estoy sufriendo ¿qué pasa? tengo muchos problemas ¿cuál es su problema? empiezan a decirme uno la Isshiri esta me hizo juicio otro problema la otra Isshiri también me hizo juicio es un flor de pobre y otro salgo con el pobre una mujer viuda me dice el coche no me anda tengo que llevar a los chicos el coche no me anda digo bueno hoy mañana venga ya le lleno a las 9 de la mañana vamos a caer todos los heifertorá voy a la comunidad de toda la comunidad mañana decimos a Torá ¿cómo decimos a Torá? vamos a bailar con la Torá si eso es lo problema eso es lo problema un juicio vamos a hacer la Isshiri va a llevar 20 va a ser 30 va a ser 10 la justicia el coche no se cambia listo es un fierro usted está bien salud si fue vino tiene la otra alegría que el Baruch Hashem que cuánto le está esperando eso que ni lo demás para va a Torá para bailar es para bailar mi hachir escucha verí judelodina que cuando el juicio va a hacer un juicio a nosotros nos va a pasar algo que no merecemos y nos está limpiando la Isshiri se está limpiando las averot Baruch Hashem miren que vino la Isshiri viene el Baruch Hashem esto se fundió el coche ¿qué hay que hacer? bailar está ahora bailar ahora se fundió el coche iba con toda la familia el coche lleno total total y estaba en la ruta con todos los hijos con toda la esposa con todo ¿qué hay que hacer? bajar en la ruta y empezar a dar vueltas la cosa el coche ahora se partora bailamos bailamos y donde está el vecino y todo lo que pasa y esto está loco 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 no estamos locos no estamos locos estamos locos si dentro de un kilómetro más iba a pasar un caballo y el caballo ese que a veces hay gente y ese caballo me iba a tropezar yo por el caballo y perdíamos la familia pero que pasa es difícil es difícil es el momento ese es verdad es difícil es el momento ese es muy difícil es muy difícil ese momento pero eso lo que hay que hacer ganzu me tová ganzu me tová todo borolán todo borolán todo borolán es así es todo borolán todo borolán claro creemos en Dios cuando nos conviene creemos en Dios cuando nos conviene es verdad tenemos que creer en Dios en todo 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 borolán del principio hasta el final del principio hasta el final sigue la quemará el rap escuchó que le dijeron usted tiene que hacer una introspección ¿qué hizo el rap? el señor tiene razón hasta ese instante me puse tan evidente que dije ¿qué me pasó? ¿cómo puede ser? entonces cuando ustedes me dijeron que haga una introspección primero la primera palabra fue ataque pero la segunda que ustedes me dijeron me dijeron me inflexionaba enseguida la capacitó me dijo sí pero ahora voy a empezar a pensar ¿qué pasó? pero ustedes vieron algo y me pueden avisar en que honesto vio algo de mí dígamelo por favor ayúdenme ahora pido ayuda ¿cuál es la ayuda que pido? si vieron algo que yo hice mal por favor dígamelo ahora pero tú un poco de gaba pero la capacitó enseguida cosa de ese punto no gaba dijo yo hice algo no no porque a él le molestó que le dijeron todo todo molestó ahora pero qué capacidad de enseguida decir sí tiene razón ¿qué hice? ¿dijeron algo? lo jajamín sin vuelta dijo sí escuchamos 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 que no le estás pagando el sueldo a tu empleado que trabaja acá en tu campo que trabaja por porcentaje no le estás pagando el sueldo dice porque él corta y tiene un porcentaje por las uvas que le está cortando ah sí dice a mal leú mí kashavík leú mí dimine si ustedes dicen que yo no le pago el sueldo tenía que pagarle 100 le pagó 40 o le pagó 70 le pagó 70 le pagó 70 me dice ¿ustedes creen que yo me quedé con la plata de él? le dijo él merece la diferencia pero tenía que haber dicho a él al empleado le robó todo me lleva más de la cuenta esto es lo que dice el que roba al ladrón el que roba al ladrón él también prueba el gusto de robar claro le está haciendo lo mismo al probar al ladrón ¿qué gusto estás probando? brillante atoé batarga naváginov usted va a estar ahí detrás de la droga del robo y el gusto lo está probando el síguero lo mismo yo no le dije yo se leí en el atmo más como ustedes eso puede ver más a la raf una de las de las muertes que se la minaba me he cerrado pregunta el raf ¿qué hizo? tomó justicia por sus propias manos no le dijo no le dijo él se le hizo a justicia perdón pregunta alea la haise o sea díme a su como usted pero dice la getorá que yo tengo que ir a un bendín siempre pero cuando estoy perdiendo no tengo que ir a un bendín hasta que vaya a un bendín y me den tú perdí todo hace cosas con tu propia mano dice la la haise me perema y por qué entonces le prohibieron a él por qué esto le prohibieron a raf si la la haise lo permite que haga justicia con su propia mano para no seguir perdiendo o porque está perdiendo contestan lo que él puede hacer justicia con sus propias manos si a mí me robaron una tijera y yo la puedo sacársela al ladrón no tengo que esperar a ir al bendín es mía te la saco el mismo objeto a Balcán a tal de Morta Jeroche lo ha ganado más querida por acá está sacando plata que no es lo que le robó el ladrón el empleado le robó mercadería no puede darle ahora con menos plata ¿qué tenía que haber hecho? señor vamos al bendín usted yo tengo que pagar 100 el bendín que diga que muestre que demuestre que le robó y le van a ya no te lo hicieron para la vida un chocho laguna ya mira que le hicieron el chamay ojo por ojo lo que él hizo lo hicieron a él porque el otro llevó hojas de parra y llevó uvas ahora que le hicieron el vino de él le hicieron todo el vino de él que se haga que se haga james sigue el james sigue el shiure el empleado el empleado ahora dice el rabbi te permitió no, no el empleado no vinagró de arriba de arriba y bueno ya como terminó si no hay más el rabbi fue al bendín el rabbi fue al bendín en el bendín dijeron señor que usted debe dele todo el sueldo yo todo el sueldo ahora miren pero me robó bueno ahora vamos señor usted robó trajo testigos y todo y qué sucedió y qué sucedió ahora dice como el rabbi recapacitó y devolvió esta plata el vino el vinagre se volvió a ser vino milagrosamente ahí se la quemaba el vinagre se volvió al vinagre y hay otra idea dice no, no se volvió a ser vino quedó vinagre vinagre pero ahora el vinagre el precio del vinagre era 150 y el del vino 100 aumentó el precio del vinagre se escondizó el vinagre acá en la Argentina no hay cosas raras este país se va para todo la muerte a sol así terminó el vinagre así terminó el vinagre se fue todo el vino pero reconoció reconoció cuánto vale el reconocimiento ahora qué pasa con el ladrón que la sierra de 4 mil dólares que se robó y ahora quedó ahí de tirada y el ladrón está en la cárcel acá dijo primero dice si yo se la doy sale de la cárcel y va a seguir robando dice se puede robar la herramienta que utiliza el ladrón para robar ah pero si yo le saco la herramienta que utiliza para robar estoy probando el gusto de robar dijimos recién el que roba el ladrón prueba el gusto de robar se puede tomar la sierra esta guardarla y dársela a los herederos muy bien muy bien ahí va ahí va ahí va ahí va yo sé ustedes tienen diario crónica en la cabeza al tener diario crónica y al tener la mente argentina 100% ya la señora la noticia del país le dice que los hijos de un ladrón son ladrones así dijo la señora que esa herramienta no, un minuto, un minuto, un minuto esto es lo que pasa acá normal pasa eso 90% no quiero decir porcentaje mucho y si si, 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 la escuela y la escuela guardar la herramienta esa hasta que esa persona se vaya a este mundo o se reduce y dársela a los herederos si y si son correctos si son hombres correctos si son hombres correctos si son hombres correctos y si el hombre se reduce está hablando de Yehudim ¿Yudim qué dice? como mi papá se puede equivocar tanto yo de ninguna forma de ninguna forma voy a hacer esto esto es vida por mi mamá esto es lo que es lo mejor de ninguna forma voy a robar yo me voy a Dishivá yo voy al 15 a estudiar Torá claro y si los familiares van y le piden devuélvame la sierra los familiares van y piden devuélvame la sierra con una condición que el Beddín autorice que son gente que lo voy a usar para el bien y si el hombre se reduce ahora el hombre se reduce cuando es todo esto cuando la sierra estaba en el balcón del que le iban a robar para hacer el delito seguramente es de él pero si se cree que es de otros que le voy a devolver a los hijos del heredero si no es de él puede ser de seguramente lo robó hasta que sepamos si realmente era del ladrón porque este ladrón seguro lo robó en otro lugar entonces que se lo voy a devolver a él por eso hay que publicar es decir se encuentra esta cosa y quien va a venir a buscarlo el dueño porque él se lo robó en otro lugar y si no lo van a robar hay su problema y si no lo encuentran lo tiene el Beddín hasta que lo tenga y si esto después ya no sirve más porque hay cosas que se van deteriorando que el Beddín venda esto y lo tenga en plata y que lo guarde hasta que pueda encontrar a los herederos y si los herederos están en el buen camino sabes que hay muchas cosas que así se guardan el Beddín hasta que llega el momento que hay que devolverlo pero ahora en este momento si, hoy también que pasa si el ladrón en la cárcel va a la cárcel y que sucede ahí viene el Ram le da Shihú y este hombre empieza a hacerte Shihú en la cárcel y se lo reduzca que hay que invitarle a que corresponden estos objetos si dice que son de él se los devuelve y si dice que son de otros se los tiene que devolver a otros si le dice no, la verdad no son míos son de otros se los devuelve a la otra persona miren ustedes cuánto es a Shabbat Avedah cuánto es una sola lajá devolverle al otro vamos a ver otro caso estamos de acuerdo con todo esto? no está perfecto mazo, mazo está buenísimo si vinieron dos o tres ladrones no se sabe de cuál es si vinieron dos o tres ladrones si vinieron dos o tres ladrones hay que darse el albedín y listo no, nosotros vimos que la sierra era este ladrón está identificado está identificado el ladrón está identificado porque el loco bueno apotai Egipto tiene dos cosas Egipto del día de hoy mucho trabajo ir a vivir a Egipto judío no podemos no se puede pero luego Tazerún no volverá a vivir a Egipto con una sola condición podemos volver a Egipto a vivir cuando no hay lo que comer en la tierra de Israel no hay parnazar no hay comida 1940 1935 así Cajamo Valle de Josep vivió en Egipto Jaravel Sassia fue a Egipto de Israel a Egipto porque había ahí comida había parnazar en Israel había bruna en Israel había bruna en Israel había bruna pero no vino escúchame Egipto nosotros no podemos ir a vivir no pero es el único país que tenemos paz hoy 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 en esa época también había paz con Egipto por eso lo vivieron a Egipto también antes del Estado de Israel también había paz con Siria y los judíos nuestros abuelos vivían en Siria claro se fueron de Siria no porque estaban maltratados por la guerra de 1914 para no entrar a la guerra pero vivían bien ahí vivían bien los países después del 1948 gracias a Dios pero el otro saltó con todo pero la Torah dice en la perayá de esta semana Loteta ef mitri Kiger aita verso no podés despreciar a un egipcio porque fuiste vos porque vos estuviste esclavo en la tierra de él qué significa te dieron de comer estuve esclavo y hay que agradecer te dieron vivienda te dieron techo una una empleada doméstica la tengo me doy el sueldo me trabaja me pago me doy de comer me doy de puede ser que sea con cama o sin cama vivió con nosotros uno o dos años termina su trabajo y me dice ustedes así empieza a insultarnos todo bien empieza a insultarnos y despreciarnos no importa si soy judío si soy islámico sea quien sea no me hice por judío así ustedes así así queda bien queda lindo no como me siento yo muy dolorido y que digo como yo te di a vos de comer de tomar suelo todo o un empleado o un empleado que uno lo tiene varios años termina y termina insultándolo de arriba a abajo ahora ahora te voy a decir todo lo que yo pienso esto es como los árabes frente a israel ¿como queda uno? ¿eh? mal 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 ¿no? si nosotros dice la Torah acá dice la Torah no rechazarás a un egipcio porque huéspedes fuiste en tu tierra no ah pero me tiraron de esclavos me tiraron de... me tiraron de... pero fuiste huésped no ¿y que le tiraron de la Torah? no masá vivíamos vivíamos no nos mataban todos los días eh no, no, con latigazos no nos mataban latigazos es castigazos pero no... no era eso después a lo último igual con todo eso dice hubo época que estuviste gloriosa al principio la época gloriosa no te traen la Torah prohíbe la 613 Mishbot no podés rechazar a un egipcio porque... eh no podés rechazar al egipcio porque huéspedes fuiste en su tierra ¿hasta dónde llega? tanto los Edomitas descendientes de Sal como los egipcios dice habían atormentado al pueblo pero se nos ordenan no pagarles con la misma moneda Edom es nuestro pariente de Egipto había provisto alimento y alojamiento cuando Yahú y su familia debieron ir ahí de todos modos si algún Edomita o egipcio se convierte al judaísmo debe aguardar hasta la tercera generación hasta que... vileza que caracterice a sus orígenes puede dar... eh... puede ser depurada de sus descendientes antes de que pueda contraer matrimonios dentro del pueblo judío este pasaje nos enseña quien provoca que otra persona que es incluso peor que quien asesina dado que el pecado domina el carácter y hace que el fragresor pierda su posición en el mundo venidero Edom envió a su ejército contra Israel y Egipto asesinó a infantes alojándolos al Nilo pero sus descendientes quedan permitidos a la tercera generación con el tanto de Amón y Moab que provocaron que Israel pecara quedaron vedados para que siempre Rabotai que sucedió acá un Yehudí de Israel del Mossad religioso viajó a un país de Europa para hacer un espionaje llegó ahí tenía su hotel todo fue al crisis una familia vio un Yehudí así señor ¿quiere venir a comer a casa de esta noche? bueno voy ¿dónde es usted? yo soy de Tel Aviv nada más claro hablando, hablando hombre era interesante no contó nada del Mossad pero hablaba de todos los temas de Israel venía a la casa le dice señor ¿cuál es su función? ¿para qué vino acá? ¿de qué? ¿cuál es? le dijo mire tengo una cosa secreta lo leo no dijo lo que tengo algo que vengo a hacer bueno estoy intrigado digame ¿qué hace usted acá? ¿para qué vino? no 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 creo no creo vengo personal es algo personal no, la gente cuando dice personal ¿qué es? no quiere hablar no quiere hablar es algo reservado es algo reservado es personal personal ¿qué puede ser? hay miles de cosas a veces uno va a hacer un negocio que no quiere está escapando de la espolla y quiere vivir tranquilo no no mil cosas pueden pasar todas mil personas no es algo personal este ashir este rico que lo invitó a la casa ayudida a ti y todo se sintió mal ¿cuántas veces? te metí tres veces es tus agradecimientos te invité te he visto te traje a mi casa te estás comiendo todo un minutito usted tiene algo personal si me lo puede decir venga me acompaña un minutito si lo llevó a la puerta de la casa y lo echó le dijo a la calle ¿qué dice? que muestra ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? yo no lo veo bien no no le quiso decir hay gente que no resiste aún no está acostumbrado él a dirigir está acostumbrado a dirigir está acostumbrado a que lo que él dice sí no escucho o no ¿dónde dice? no, no escucho o no como a mí no me van a decir ¿qué le estoy preguntando? no le dicen ninguna pregunta absurda ¿cómo no me puedo contestar? el hombre salió de la casa ya habían comido el primer plato el segundo plato faltaba un ratito que el casa pasó ¿qué me hizo daño? la bircata mazón entonces enfrente vivía una plaza se sentó una plaza el yudí este ¿para qué? dice ahora tengo que ir a bircata mazón si no dije bircata mazón tengo que agradecer al programa dentro de bircata mazón hay una belajá que se llama bircata orea la belajá del invitado ¿qué dice la belajá del invitado? perdón cintur por favor perdón cintur por favor pero a mí no el que no quiere decir para qué vino ahí hay un montón de cintur ¿está obligado a no decir? si es demostrado si es demostrado hay un montón de cintur por favor la belajá del invitado la belajá del invitado que Borán bendiga la mesa que comimos y que siempre en esta mesa haya manjares que sea la mesa de Abraham vino todo el hambriento que venga y que coma todo el que tiene sed que venga y tome que no falte en esta casa nada eternamente y la bendición amén a Rahman que bendiga al dueño de esta casa a él y a la seguridad que comimos él a su esposa y sus hijos y todo lo que él tiene que sus hijos vivan largos años sus bienes que aumenten que a cada uno de los jugos bendiga a él y todas las obras de su mano y que sus bienes y nuestros bienes sean exitosos y siempre cerca de la ciudad y porque mire si tiene que viajar hasta Chile para ir a trabajar y vuelven los viernes y cosas hay más guías viajan, vienen que sean cerca que pueda el padre estar con la familia y que no se presente ni de nosotros ni de él ninguna transgresión que siempre esté contento todos los días con riqueza y con cabot desde ahora para siempre que no tenga vergüenza en este mundo ni en el mundo venidero amén que ni razón esto hay que bendecirlo ¿hay que decirle a mozalza? sí a las moñas y varias sí se dice mozalza no porque es mozalza bendiga agradezca mozalza a la persona se perdió la velajá el rey de casa se perdió la velajá pero hay otra cosa ahora la plaza está pensando ¿digo la velajá o no digo la velajá? entonces de un lado dice yo comí tengo que agradecer a lo que comí claro pero acá dice bendice al dueño de la casa el dueño de la casa no está ahora estoy en la plaza mi esposa no yo estoy dándome la casa al dueño de la casa al dueño de esta casa ¿qué casa estoy? en la otra plaza estoy ahora pero está acá en el perrojú también no, acá acá en el perrojú yo lo estoy bendiciendo ahora acá en el perrojú acá no nombró ayer ¿a quién nombró? al dueño de la casa ¿pero vos la ves en realidad todo? no, señora, no yo tengo que agradecer al señor que fue que la juve escuchen escuchen cuando uno hace un favor al otro tiene que decirle toda la paz a esa persona no le puedo decir que la gente lo pague no, no es fácil eso no, no pero no tenemos que agradecerle primero toda la paz que coño junto del doble pero primero toda la paz a la persona no, no, no entonces toda la paz hay toda la paz hay toda la paz descarbismos 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 por mi su favor toda la paz primero toda la paz descarbismos por siempre una gracia la palabra gracia la palabra gracia primero que todo ¿qué dice este amor? ¿qué dice la rajada Nicolás Silvestre? el periodista dice primero el que recibe un favor del compañero tiene que bendecirlo y agradecerle tanto en forma oculta tanto en forma revelada y no ser desagradecido inclusive por lo mínimo que le debe comer al invitado dijeron jajamim que bendiga al dueño de la casa y el que no lo bendice acorta los días me castellan me castellan me colchique el que recibe más favores me colminará tanto que recibe plata o valor de plata tiene que bendecir y agradecer y con eso van a bendecirlo a uno mismo también nuestra pregunta tendría que bendecirlo agradecirlos porque comió lo dice como dice el dueño de esta casa y él ahora está en la calle lo dice ahora cuando va a bendecir le dice va a las baitas es que me debe comer está contento de decirlo en la calle un minuto un minuto yo le voy a decir vamos a poner vamos a poner salió de la casa salió de la casa y había aire acondicionado en la casa y afuera hay un clima lindo veinte grados está tranquila está lindo la plaza bárbaro qué pasa si sale a la plaza y está lloviendo qué pasa si está muerto de frío me echó y me echó de la casa y me echó al abel se lo hiciste qué abón hice yo yo puedo decirle el hermosado puede hablar no no puede hablar nada si o no puede hablar o no puede hablar entonces no hizo ningún abón como no hizo ningún abón no puede decir nada dice el ram no diga no diga porque el balabai lo echó porque también hay que respetar la intimidad del otro si el otro te dice personal yo una vez dos veces falta que tengo que saber todo lo que hace no tengo que saber me dice personal personal ya está respetar su silencio ¿eh? si yo no hice nada no le hice nada no le vino a robar no le vino a hacer nada respetar cosas dice pero al egipcio que te dio de comer que viviste ahí no es crucial yo siempre digo acá en la Argentina tenemos que agradecer a la Argentina nos da esta comunidad no la compramos con la plata no señor nos dejan hacer libertad de culto tenemos una escuela de la mañana que podemos enseñar castellano tenemos gente que viene a trabajar acá a nosotros ellos también agradecen que le damos trabajo ¿eh? ¿acá no se esclavizaron? no no agradecer que nos dejan tener nuestra escuela no con todo eso con todo eso con todo eso la esclavitud que llegamos fue colocada a esa consecuencia por ustedes por los hermanos por los hermanos hay que agradecer por los lugares donde están ahora y y y y y y